Por segundo periodo consecutivo, el actual partido oficialista logró alzarse con la victoria presidencial en Costa Rica luego que su candidato, el centroizquierdista Carlos Alvarado, lograra una amplia ventaja contra su rival Fabricio Alvarado. Pero estos resultados inesperados desde el inicio de campaña mandan una señal clara al sistema electoral de América Latina, consideran analistas nicaragüenses. Costa Rica es realmente una democracia en donde cada voto es contado de una manera transparente y el Tribunal de Elecciones emite su veredicto con absoluta neutralidad e imparcialidad. Eso es para mí el principal elemento a rescatar. No importa qué partido gane, si los partidos tradicionales o los nuevos partidos emergentes, no importa a quién se desplace, lo que interesa es cómo votó la población y cada voto emitido es un voto realmente garantizado. Dejan una elección democrática a su pueblo como tal, pero también un mensaje de educación cívica, de cultura política y un espíritu inclusivo que de una u otra manera debe servirnos a los nicaragüenses para alimentar más estos valores de que las sociedades requieren cada vez más compartir los aspectos que los unen y administrar bien los aspectos que no tienen acuerdos puntuales entre los sectores sociales. Otra sorpresa en este proceso fue que los tres partidos más fuertes del vecino país del sur quedaron por fuera en la primera vuelta de votación, lo cual indica que los liderazgos tradicionales están perdiendo fuerza. Estas elecciones nos están diciendo a gritos, al igual que en otros países de América Latina, es que los liderazgos tradicionales están perdiendo fuerza, que hay un descrédito de la política de parte de la población, que inclusive realmente las redes están jugando un papel importantísimo, inclusive con temas mediáticos. El partido perdedor, que en este caso Fabricio Alvarado, no es la primera ni la segunda fuerza en el Parlamento, es la tercera fuerza. Por lo tanto, es la segunda fuerza cuando se da la segunda ronda de elecciones dentro de un liderazgo político, pero en el Parlamento va a ser la tercera fuerza. La primera fuerza en el Parlamento es el Partido de Liberación Nacional, que es un partido tradicional, la segunda fuerza, el PAC, la tercera, el Partido de Renovación, Restauración, y la cuarta fuerza de los socialcristianos, entre otros que siguen después. Pero no se puede decir que perdieron vigencia de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Socialcristiana, muy al contrario. Para mí, en este último proceso electoral, tienen un levantón muy significativo. Muchos consideran que Alvarado, quien es politólogo y periodista, supo barajar bien las cartas en esta contienda y se valió para ganar la CIA presidencial y apartar a un lado al evangélico, al incluir en su plan de gobierno el apoyo al matrimonio igualitario. Indudablemente que sí que le sacó su ventaja política, como también, así como el globo se infló, al final también el globo se desinfló, porque no lo pudieron manejar muy bien. La verdad que los evangélicos, si han manejado un discurso más estratégico, más apegado a las realidades mismas, ¿qué iban a hacer? Yo creo que otro dectorio hubiese sido ese abismal, diferencia, pues hay más diferencia y quizás hubiese sido más estrecho, tal vez hubieran ganado. Pero su estrategia de campaña fue mal manejada. Fue gente extremadamente conservadora, pero con un ánimo de polarizar. Y el pueblo de Costa Rica tiene 50 años de una ocasión cívica continua. Eso tuvo un papel extraordinariamente fuerte en la primera vuelta y con posterioridad pudimos observar que las aguas se fueron calmando un poco y el pueblo costarricense, por una mayoría bastante fuerte, ya en la segunda vuelta, expresó su preferencia a favor de un candidato, tal vez con tintes más tradicionales, más políticos, con experiencia, porque él venía también de dirigir instituciones relacionadas con el desarrollo social de Costa Rica y finalmente optaron por esa decisión. Los costarricenses, a eso es a lo que los convoco, al gobierno del Bicentenario, al gobierno del futuro y presente de Costa Rica, al gobierno de nuestra generación. Carlos Alvarado asumirá oficialmente la presidencia este próximo 8 de mayo, lo que lo convierte en el primer presidente de la región más joven al contar con 38 años de edad, a lo que expertos atribuyen que en la política de esa nación se están presentando desde ya un relevo generacional. Jimmy Romero, Voz TV.